Una persona tuvo un primer hijo, un primer hijo que se llama Cristian, y un segundo hijo que se llama Sebastián. Pero con Sebastián pasó algo particular. En el momento en que Paula estaba en pareja e iba a tener su segundo hijo, la pareja ya no funcionaba. Claro. ¿Y qué pasó, Paula? Contalo. ¿Cómo empezó? En realidad empezó a los tres meses de que me junté con él, digamos. Cuando yo me quedo embarazada, me quedo embarazada a un mes de haberlo conocido. Obviamente era otra persona, no la que te habla ahora. Otro tiempo, otra época. Otro tiempo, otra época, otros pensamientos. Claro. Y yo si bien vengo de Santiago del Estero, vengo de un lugar donde la cultura y todo es distinta. Buenos Aires como que no encajaba, pero trabajaba en una casa particular y bueno, lo conocí en un lugar a él. Me fui a vivir con él porque mis patrones, que como se decía antes, se iban a Brasil. Yo no tenía documentos. Nunca tuve documentos. Entonces, si bien me invitaron para llevarme, no era posible irme. Fui a la casa de él y me quería vivir con él. Al mes me quedo embarazada de Cristian. Está bien. Tenés a Cristian. Tenés a Cristian. Pero después... Y ahí ya comienza, los tres meses de haber nacido Cristian comienza. Comienzan los problemas. Claro. Y vamos a a Sebas. Pero después vos seguís con él. Exactamente. Y volvés a quedar embarazada. Vuelvo a quedar embarazada. Ahí es donde fue más evidente todo y aparte era como que él no quería que lo tuviera. Ahí nace Sebastián, a quien estamos buscando. Claro. Sebas. Claro. Exactamente. Él no quería que vos lo tuvieras. Claro. Luego de intentar hacerme un aborto clandestino, mi embarazo continuó. Continuó. Y bueno, continuó el maltrato psicológico más que económico porque como dependía de él... Claro. Pero pará, en un momento vos rompes bolsa y te vas al Hospital Durán. Exactamente. Y nace. Y vos tenés a Sebastián en el Hospital Durán hace 33... Hace 35. Vamos ahí. 35. A 35 años a Sebastián y al Hospital Durán porque ahí comenzó esta historia, ¿no? Claro. ¿Cómo fue? Yo rompo bolsa. Él estaba en mi casa, el papá de Sebastián. Sí. Se queda con Cristian. Yo rompo bolsa, me voy a la parada del colectivo y le pido a uno de las líneas de colectivos que no recuerdo bien el número de colectivos. Que te lleve. Claro, que me acerque al Hospital Durán. Yo vivía en Adolfo Peca Ranza, 20-24. Le digo y él me dice que sí, me lleva y le pide a los demás pasajeros que el que se quiere bajar se baja y el que no, me acompaña. Llegás al hospital. Llego al hospital, me internan, yo en el control de embarazos, era el segundo control, digamos, cuando ya iba a parirlo. Mirá. Lo tengo a las 13.35 y entro en una crisis de llanto porque yo llegué con lo opuesto. Con lo opuesto y una situación. ¿Vos te descompensás ahí y vienen los peores pensamientos? No, el momento que lo tengo a Sebastián empiezo con la crisis de llanto porque no tenía que ponerle y la asistente social me da, como hacen actualmente, una muda de ropa, le da a él y me preguntan por qué lloraba yo. Yo no contesto porque estaba en una crisis. Me llevan a la sala de puerperio y ahí es como que agudizo mi estado de psicosis puerperal. Que intento toda una noche, paso la noche, si bien durante la tarde me dijeron cuándo me traían mis cosas, yo le dije que sí, que me lo iban a traer, pero yo sabía que no iba a traer nadie. A ver si logro entender. Vos tenés el 18 de octubre del año 88 a Sebastián en el hospital Durán a las 13.35. La historia, por lo menos la que yo conozco, quiero saber si es así, es que vos decidís horas más, horas menos, al otro día dejarlo, escaparte. Ahí va a donde quiero llegar. Durante la noche entro en psicosis puerperal. Yo me paso la noche intentando, pensando cómo matarlo a Sebastián y cómo matarme yo. Cómo matar a tu hijo y cómo matarme yo, porque en realidad en donde yo había entrado en el estado de desesperación, que sabía que no podía volver a mi casa o no podía volver al lugar donde estaba, que ni siquiera era mi casa, porque me había echado varias veces él, pero bueno, pensaba cómo matarlo a Sebastián. O sea, vos en el Durán pensaste, cómo termino con la vida de mi hijo recién nacido y cómo me mato yo. Para no seguir al otro día. Tremendo, tremendo. Eso es el estado de psicosis puerperal. Sí, sí. Al otro día sí, me levanto y decido irme, lo amamanto, lo dejo en la cuna y salgo. Y te vas. Y me voy. O sea, nunca más volvés. Nunca más volvés. Y lo dejás, con lo duro de la palabra, abandonado en el Durán. Sí, 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 lo dejó. ¿Me das un segundito? Sí. Cristian Mercatante está en ese lugar tan duro y tan emblemático, el Durán. Hola, Cristian, buen día. Hola, Pablo. El 18 de octubre del 88 llegó Paula, una mamá de dar a luz por esta puerta lateral. ¿Sí? Y hoy, el hermano, 12 años menor también, aparte de Paula, la mamá, el hermano, Leonel, también lo está buscando. También corres maratones con la remera buscando a tu hermano. Decime, ¿cuándo te enterás vos que tenías un hermano mayor? Aparte de Cristian. Hola, buenos días. Hola. Sí, yo me entero a los 12 años que tengo a mi hermano debido a una situación en la que a mi hermano Cristian se comunica por medio de redes sociales otro hermano que tiene él de parte de su padre. Y en la confusión nosotros pensamos que era Sebastián, a lo que mi vieja me cuenta cómo es toda la historia. No me da detalles, pero sí me muestra que es mi hermano. Bueno, acá Paula, cuando te escucha y cuando ve el Durán, a vos te debes ver ese lugar generar un montón de cosas, ¿no? Te lleva treinta y pico años atrás. Y no volví hasta que Sebastián tuvo diez años, volví. Obviamente hablamos de otra mujer. Claro. No de esta mujer que hablaba. Durante diez años vos no lo buscaste. No, nunca intenté ni siquiera pasar cerca porque yo después intento, o sea, entro en una crisis depresiva posparto, donde intento varias veces suicidarme y seguía con el mismo maltrato. Ah, bien, pero después vayamos a esta búsqueda, digo, no nos quedemos con la parte fea, vayamos a esta búsqueda. Y llego, volví a los diez años. Pasaste por el Durán diez años después. Claro. Después de haber dejado a tu hijo ahí. Sí, 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 volví y cuando volví me atendió la misma asistente social que ha venido a mi casa dos veces. ¿Y qué te contaron de...? Porque vos ese día te levantaste, dejaste a Sebas, lo amamantaste, lo acunaste y te fuiste. Yo me volví a mi casa. Y te volviste a tu casa. Me volví a mi casa y me senté en el piso y hay cosas que bloqueé, que no sé cómo habrán sido con el tema de las pérdidas hemáticas que tenía en el momento, que tiene toda mujer puérpera. Sé que amamantaba a mi otro hijo, a Cristian yo amamantaba, siendo que ya era puérpera de Sebastián. Y entré en un estado de depresión que me quedé sentada en el piso. ¿Nadie te buscó? ¿De el hospital? Sí. ¿De qué señora dejó su hijo? Y ahí llegó, ahí llegó el primer día, al otro día fueron a buscarme. El asistente social esta, lo atiende el que era el papá de Sebastián. Lo atiende él y le dice que yo no volví, que yo abandoné a Cristian también y que nada, que yo no estaba, que él no lo podía tener. Le comentan y le dicen a él que Sebastián estaba hermoso, que por favor si yo volvía. Yo escuché todo eso. ¿Escuchabas atrás de la puerta todo eso? Sentada en el piso de mi casa. ¿Y no podías reaccionar? No, no podía reaccionar. Si bien nunca lo quise abordar, por eso Sebastián nació, nunca fue mi idea abandonarlo tampoco, pero estaba en una situación de extrema pobreza. Imagínate que yo le daba la teta a mi hijo, siendo que era... Claro, y tenías al otro. Bueno, Leonel está ahí en la puerta del Durán, ahora es un tema familiar, porque ¿cuánto hace que lo están buscando? Hoy Sebastián, ¿cuántos años tiene? 35 años. 35. 35 años. Y vos lo estás buscando desde hace... Yo hace aproximadamente, la primera vez fue a los 10 años cuando volví, siendo todavía... ¿Y qué te hicieron? Porque ahí en el Durán era la misma asistente social, ¿no te pudo dar un dato donde estaba o no piso? No, el asistente social buscó los archivos y el año 88 no encontramos de... Yo tenía claro que era el 18 de agosto. Y por alguna situación, según mi terapeuta, bloqueé. Y es el 18 de octubre, porque después de tanto andar, por medio de Lidia Bruxa, una persona que trabaja en archivos, que es la única respuesta que tuve, pude conseguir el acta de partos.